¿Te gustan? ¿Te gustan las suricatas? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Suricatas ¿Ves cómo come mami? ¿Ves? ¿Ves? ¿Qué ves? ¿Ves animales? ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Viste? ¿Viste en el aparadita ya? ¿Viste? Hola Mira a Francisco la que está paradita arriba Mira allá enfrente Mira una paradita Mira ¿Puedes ver otros? ¿Quieres ver otros? Bueno vamos a ver otros Hola Rodrigo Permiso Chao Chao